Estuvimos haciendo juzgamiento de raza doble. Realmente me impresionó la cantidad de animales que vino en pista. Yo estaba esperando, pero no esa cantidad. Y aparte de la cantidad de animales, la calidad de animales, porque los animales premiados que pusimos en punta eran sumamente parejos. Los primeros tres y cuatro animales que se seleccionaban, a veces me tenía que tomar un poquito más el tiempo lo debido por la calidad de los animales y por el biotipo de animal que actualmente. En la medida que el productor va mejorando genéticamente, los animales son más parejos, para hablar al tipo fotocopia. Entonces las diferencias son mínimas y eso hace que da gusto que un jurado esté en pista porque hace que no solamente nos obliga a nosotros a ser más puntillosos con las decisiones, sino que vamos a encontrar una línea de animales que realmente impresiona en la calidad genética. Y los dorpes que vinieron acá realmente no solamente reúnen toda esa calidad, sino que cantidad. Y eso es importante porque no eran pocos. Todas las categorías estaban, vamos a decir, llenas. Y al final en los campeonatos uno ve el padrón racial de lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que queremos buscar en los dorpes? No solamente sello racial, sino que buscamos carne. Y es una raza eminentemente carnicera. Eso significa que al gancho va a rendir bien y va a aportar mucha proteína, que es lo que buscamos de carne de calidad en el mercado. Doctor, en ese sentido, si bien Misiones se caracteriza por su producción de novina, el cordero misionero es conocido, ¿no? Pero en línea general este rubro está creciendo muy bien a nivel país, pero parece que aquí el entusiasmo se notó en esta expo, digo, porque como dijo, vino muchos productores, muchos animales y muchos técnicos jóvenes interesados, tenemos estudiantes en la gradería. Entonces, ¿se está haciendo bien el trabajo en el rubro ovino? Si miramos ese punto de vista. Sí, gracias por la pregunta. Si tomas el catálogo, el catálogo actualmente, fíjate la cantidad de ovino que se presentó. Y sin desmerecer a las otras razas, sin desmerecer a los ovinos, sin desmerecer a los esquinos, que vinieron en muy buena cantidad, pero la mayoría fueron ovinos. O sea que en esta época, en esta expo, perdón, y con esa cantidad quiere decir que el productor apostó a Misiones, apostó a traer su genética, apostó no solo a mostrar, a venir a vender, ojalá que en las ventas se den también como se dio en el norte, que fue todo un éxito, porque a mí me impresionó. Tenemos más ovino en la expo que en años anteriores, e inclusive que otras razas. O sea que, hablando en línea general, se llenaron los galpones. Y eso es mérito del productor, es mérito del cabañero, y es mérito de la organización que hicieron la propaganda. Y no solamente porque los cabañeros son los que se inscriben, y vienen, y empujan, y traen, y eso es importante. ¿Por qué? Porque tienen un rédito, vamos a decir, económico, atrás de eso para poder vender sus corderos en la estancia nuevamente. Por último, doctor, estamos dando pasos agigantados en el sector ovino, pero hay todavía un trabajo inmenso que hacer y un potencial de crecimiento en este rubro. Sí, yo insto a los cabañeros, me incluyo yo, porque también soy cabañero, de no dormirse en los laureles, como se dice. Ese progreso genético lleva años de selección, lleva años de técnico, lleva años de alimentación, lleva años de conocimiento, y lleva años inclusive en trayendo material genético. Ahora estamos trayendo esto, o sea que sabemos que hay material genético que está viniendo en embriones de Inglaterra, por ejemplo. Entonces, yo insto a los cabañeros a no quedarse solamente con lo que tienen, sino que seguir mejorando, seguir importando, seguir apostando, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros el mérito genético que en el futuro vamos a tener, no solamente mejor calidad y producción de higiene, sino que cantidad. Porque el cabañero es el que hace el trabajo base de genética, pero la cantidad está en las majadas generales, ahí está el cordero, como dijiste, cordero misionero o lo que sea, que es lo que va a hacer que el mercado, en este momento ni el mercado interno podemos llenar. O sea que si queremos exportar alguna vez, no solamente tenemos que hacer cabaña, no solamente tenemos que hacer méritos genéticos, sino que tenemos que expandir nuestra majada en toda la estancia, en todos los niveles de norte, sur, este, oeste, para poder llegar a tener cantidad, que es lo que nos está faltando. Tenemos pedidos internacionales, pero no podemos llenar esos cupos porque todavía nos falta esa cantidad. ¿Tenemos calidad? Bueno, ahora trabajemos en expandir, hacer más difusión de esto para poder obtener mejores mercados, inclusive internacional. Gracias.